Bienvenidos a un nuevo video, soy Sergio Sarria y hoy les traigo la segunda parte del top 10 de dibujos animados de los 80 y 90. Comencemos. En el puesto número 10 tenemos a los vaqueros de Mu Mesa, creado por Ray Brown, el dibujante de las tortugas ninja. Cuando Ray tuvo la idea de hacer que un grupo de vacas vaqueras tengan aventuras en el lejano oeste espacial, nadie objetó nada, está todo bien y así fue que de 1992 al 93 salió Mu Mesa, unas vacas o toros, no se sabe bien qué joracas son. De trama simple tiene las típicas aventuras del lejano oeste, quizás sea la calidad de youtube pero yo las recordaba de otra manera, en mi mente están con una calidad de imagen full hd 4k, 8k, un millón, blue ray, infinity, black magic, magic click. Este dibujo lo daban en canal 9 y no recuerdo bien si era en novelus o simplemente un dibujo de canal 9 y ya. Puesto número 9, el ataque de los tomates asesinos, aunque para mí eran los tomates asesinos. Este dibujo también permanece inmaculado en mi memoria. Este dibujo está basado en la película de 1978, recuerdo que el dibujo lo daban los fines de semana en canal 2 y un tiempo después dieron la peli, que no me imaginé que era tan vieja. El dibujo animado está basado en la segunda película, The Return of the Killer Tomatoes. De 1988 donde el científico loco villano es Homero Adams. Hey señor cara de papa, película cómica para adultos, que bueno luego fue adaptada para niños. Hey mi memoria no me falla, este, comenzaron a darlo en canal 7, creo que en un programa llamado El Telescopio, conducido por un chabón igual a Rolo Puente, pero la verdad que no encontré nada. Si alguien lo recuerda o sabe, porfa, que lo ponga en los comentarios. Como vimos en la primera parte del top de videos, esta serie era yankee, pero su animación era nipona. Así es, ponja. Se convierten en el poder supremo del hombre y la máquina. Max Ray, especialista en las operaciones marinas. Jake Rowell, especialista en las operaciones terrestres. Y Ace McCloud, especialista en las operaciones aéreos. Estas voces me transportan al pasado. Luego lo daban en Cartoon Network. Los armamento táctico. O, como le decíamos de guachines, tres transformaciones. Puesto 7. El culo te llueve. Shem. Si, no digan que no la veían en ese tiempo. A los varones nos daba cosa hablar o admitir que veíamos Shem, pero la apuesta es que la veíamos y lo manteníamos en secreto porque no estábamos deconstruidos. Y ahora tampoco. Es solo que ya somos grandes, ya pasó el tiempo y nos chupa un huevo admitir eso. Y que el permitido de todo hombre es Ricky Martin. Claro que sí. Bueno, la historia de Shem era muy triste. Perdió a su vieja y a su vieja. Y su viejo le dejó convenientemente un invento de la gran flauta a su hija Shem porque a la otra no la quería. Le dejó un aro en forma de estrella que tenía un aro reproductor de hologramas. En argentino, hologramas. Dato de color. En principio se iba a tratar de una serie donde los protagonistas iban a ser hombres. Pero luego dijeron no, que sean minas. Y así fue. Luego pasó el tiempo y en 2015 hicieron una vomitiva película de Shem. Puesto 6. Los motorratones de Marte. Ellos venían de Marte y andaban en moto y eran ratones. Por eso se llamaban los motorratones de Marte. Producto del éxito de las Tortugas Ninja se hicieron varias series animadas de animales antropomórficos. Muchas quedaron en el olvido. Pero los motorratones estaban muy buenos. Lo daban en Telefe como estreno. Sal, salchichas y rock and rock. Los motorratones de Marte. Puesto 5. Cadillacs y dinosaurios. Esta serie animada la veía en HBO. Qué épocas cuando HBO era sólo HBO. Hoy tenés 150 HBO. Con planos de tipo cinematográfico y con unos trazos distintos. Esta serie captó la atención de los niños y adolescentes. Ya que era una propuesta distinta. Post apocalíptica. Recuerdo que hasta el doblaje me gustaba. En el siglo 26 la raza humana enfrenta una lucha heroica por la supervivencia. Las fuerzas de la naturaleza están totalmente fuera de control. Ciudades poderosas se han destruido y los dinosaurios han regresado a reclamar la tierra. En esta era salvaje, un hombre, sólo un hombre se mantiene en pie. Jack Tenbrecht defiende la humanidad en este insólito mundo donde sólo el fuerte sobrevive. Un mundo de Cadillacs y dinosaurios. Cadillacs y dinosaurios fue alta serie animada. Basada en el cómic de 1987 a 1996, el guionista Steven E. de Sousa adquirió los derechos después de producir el videojuego. Tuvo sólo una temporada de 13 capítulos. Puesto 4. Calabozos y dragones. Las mañanas de América TV, Canal 2, eran las mejores. Me encanta el grupo de Calabozos y Dragones. ¡Oh! ¡Miren! ¡¿Dónde estamos? ¡Tengan cuidado! ¡Tú serás el artero! ¡Bárbaro, mago y sinista! ¡Caballero y acróbata! ¿Quién era? ¡Es el Vengador, la fuerza del demonio! Yo soy el amo de los calabozos, que vivía en el mundo de los calabozos y dragones. ¡Calabozos y dragones! Ojo, aclaración, yo la vi en los 90 por América TV. Es una serie que se estrenó en 1983, por ende quizás llegó a la Argentina antes de los 90. Déjenme en los comentarios si son mayores de 36, si la dieron por primera vez a fines de los 80. Creado por Marvel, con tan solo 27 episodios, basada en un juego de rol, Sí, Calabozos y dragones se basó en un juego de rol llamado Calabozos y dragones. Para la época era una serie animada muy violenta, y hasta la asociaban con contenido oculto. Calabozos y dragones, lamentablemente, también tuvo una vomitiva adaptación cinematográfica, y hasta tuvo una secuela que fue directamente a la TV, lo que se conoce como Telefilm, porque es un film para TV. Puesto 3, Strix Sharks. También de Canal 2, América TV. Los tiburones del asfalto, como mencionamos antes, la fiebre de las tortugas ninjas dio pie a que se hagan series de este tipo. Y uno de mis favoritos fueron los Strix Sharks. Su destructor era el Dr. Piranoy, y estos dos eran Bebop y Rocoso. Los tiburones del asfalto dejaban el asfalto hecho un desastre. Mirá el quilombo que hacían. Bien podrían trabajar para el gobierno de la ciudad. Te asfaltan una y otra vez las calles sin razón aparente, ya que en una misma calle es asfaltada una y otra vez. Los tiburones del asfalto lo podemos disfrutar en YouTube, así como el resto de las series animadas. Cada 2x3 me clava un capítulo, véanlo porque no tiene desperdicio. Puesto 2. Conan, el aventurero. Este lo vi por primera vez en Tardes de Sol, programa conducido por Soledad Silveira, en América TV, Canal 2. Conan, dibujo animado adaptado del cómic, que a su vez estaba adaptado de las novelas de Robert E. Howard, en los años 30. Que llegó a la pantalla grande en 1982, protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Conan, el guerrero más poderoso. Su misión es romper el hechizo de la piedra viviente, lanzado contra su familia. Y enviar a los malvados hombres serpientes a otra dimensión, derrotando a su líder, el cruel hechicero, Vívalo. Conan, el aventurero. Y 10 años después, en 1992, Arnold se transformaría en dibujo animado. Con un grupo de amigos y compañeros de aventuras, y con un pájaro que hablaba, Fenixin, se enfrentaban al villano Vívolor. Que me hacía acordar a Serpentor, de G.I. Show. Que a su vez me hace acordar a la banda de trash, Serpentor. Y ahora me gustaría saber... ¿Por qué la banda Serpentor se llamaba Serpentor? Si algún integrante de Serpentor está viendo este video, por favor que responda. Luego, en 1994, hubo otra serie llamada Conan y los Jóvenes Guerreros. Pero esa, esa es otra historia. Por mórbido que parezca, en el puesto 1... Ah, nunca me va a salir la imitación de Dross. Puesto 1. Las gárgolas de Disney. No, estas no. Estas gárgolas. Hace mil años, la superstición y la espada gobernaban. Era un mundo oscuro, un mundo de terror. Era época de gárgolas. Piedra de día. ¡Guerreros de noche! Fuimos traicionados por los humanos que habíamos jurado proteger. Congelados en piedra por un hechizo mágico durante mil años. Ahora, aquí en Manhattan, el hechizo se ha roto y vivimos de nuevo. Somos defensores de la noche. Somos gárgolas. Gargoyles, héroes góticos. Emitida en 1994 hasta 1990 y serie. ¿Qué dijiste vos? ¿1990 y serie? Una de las series más ambiciosas de Disney. Violenta y con una trama oscura. La verdad que esta serie de Disney, de Disney, tenía muy poco. Y qué bueno que así fue. En el transcurso de la serie, los episodios estaban relacionados con historias medievales. Particularmente con reyes y princesas de la historia escocesa antigua. Y también con la mitología de carácter mundial, como por ejemplo el rey Arturo y la mitología nórdica. Además de obras de William Shakespeare, particularmente El sueño de una noche de verano y Macbeth. Dije la obra innombrable. Para hacer el video volví a ver un par de capítulos. Pero elegí el primero para que vean lo épico que era. Lo bien realizado y el peso argumental. ¡Beeh! ¡Retírense! ¡Retírense! ¡Oficial Maza! ¿Qué sucede aquí? ¿Qué podría ser tan fuerte que deja marcas de garas en piedra sólida? Escocia. Año 994. ¡Nah! Pero miren qué épica batalla. Me hace acordar a Corazón Valiente. Este es Goliath. Lider de las gárgolas. Un tipo bien pulenta con corte de colectivero de los años 90. ¡Nah! Esta que se mandó el rubio es mortal. La violencia prácticamente es explícita. No apta para la generación de cristal. ¡Toma lo que queda de tus hombres! ¡Y váyanse! ¡No he terminado, monstruo! ¡Volveré! ¡No sé, Goliath! ¡Anda y matalo! ¿Cómo lo vas a dejar ir? Don Alteza, me tomé la libertad de pedirles que vinieran para agradecerles su valentía. Capitán, eso no nos complace. No queremos bestias aquí en el comedor. Discriminación, ofensas, temas muy profundos para un dibujo animado. Y Goliath demuestra ser mejor persona. Haciendo quedar a los humanos como verdaderas bestias. Las gárgolas tenían nombres de calles y ciudades, o municipios, o partidos, o como se le diga. Hudson, por el río Hudson. Bueno, este no es calle ni una localidad, es un río. Broadway, Brooklyn, Lexington. Este sería el Donatello, ya que aprendió a usar computadoras y hasta se armó una moto con repuestos. Demona y el Mastín Gárgola, Bronx. Pero antes de obtener estos nombres, se comunicaban así. ¿Son muy diferentes? ¿Cómo se desanantro, sí? Amigo. La trama es sencilla. Cuestión que el mago Hortiva este hace un hechizo, los transforma en piedra para siempre. Muchos, pero muchos años más tarde, un mega millonario, David Sanatox, que nombre, eh. Compra el castillo, lo manda a poner en su rascacielo, pero quién sabe, más que el shifil. Y así se rompe el hechizo, porque el castillo tenía que estar en las alturas y eso. Luego de eso, las gárgolas van a vivir de sopilantes aventuras, peligrosas y de complicado argumento. Por eso, para mí, se lleva el puesto número uno. Pero esperen, 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 manga de... No se vayan sin pegarle una me gusteada al video, una compartida. Síganme en Facebook, que tengo Facebook, síganme en Instagram, que tengo Instagram, y en Twitter, que tengo Twitter. Y si no lo hacen por mí... ¡Háganlo por Gardel! ¡Por el tango! ¡Nosotros los argentinos les dimos el tango! ¡Ah! Y activen la campanita, porque con el próximo video les juro que se van a caer de oje... Y ahora sí, háganle caso a mi abuela Petrona. Suscribite al canal y anda a contarle a tus amigos y amigas. Punto.